Empecé mi proceso en el fútbol cuando tenía como 6 años. Y después de eso, estaba jugando con diferentes clubes, y después en la escuela, y después en la universidad, con la selección C-20. Y después en profesional. Y ahora estoy como una profesional jugando, pero en diferentes lugares. Y estoy muy agradecida por todo el proceso. Siempre he querido jugar profesional. Entonces, cuando estaba jugando en la universidad de Notre Dame, tenía este sueño de jugar profesional. Y cuando mi carrera en la universidad se acabó, yo quería ver opciones para jugar profesional. Y una gente que ahora tengo me ayudó a poner mi nombre en Europa. Y Valencia, afortunadamente, me dio su confianza para tenerme en el equipo. Y antes no sabía mucho de la liga y de Grola en España. Pero sabía que es una liga que está sufriendo mucho. Y que fue una liga con mucha competencia. Y Valencia fue un equipo muy grande con un nivel muy alto. Entonces, decidí tomar este paso en mi carrera para irme a Europa y jugar ahí en Valencia. Desde que empezó la liga, estaba escuchando muy buenas cosas. Sobre el crecimiento, la afición, el apoyo que tienen todos los equipos. Y mis amigas que estaban jugando en la liga siempre me dijeron que Vax que estaba sintiendo como día a día poco a poco, pero en una trayectoria como exponencial. Y con esto, esas palabras me dio energía para irme aquí y ver esa competencia yo mismo. Y con esto, en un equipo. Desde las chicas que conozco de la selección y todo eso, estaba hablando más con algunas jugadoras. Pero siempre, todos mis compañeros del equipo del Sub-20 estoy con muy buena relación. Pero algunas compañeras como Natalia, como Chunko, estaba hablando con mucho y tenemos una buena relación. También, Anya que está aquí en Rayaras de Rebeca. También, ella estaba hablando con ellas porque ya están aquí en Rayaras. Cuyancas sierras, de Tigres y muchas más. No puedo nombrar unas pocas personas porque conozco a muchas personas. y esta parte me gustó como me ayudó a venirme también porque esa parte es que tengo mi familia aquí en México. Especialmente en Monterrey, conozco casi todas las jugadoras que están jugando en Tigres y ahora en Rayaras también. Y esa parte es muy importante para mí. Sí, cuando se acabó mi contrato con Valencia, estaba viendo inmediatamente. Estaba viendo opciones en México porque sabía que la liga ha crecido mucho desde el principio. y que el nivel está muy alto y que tengo amigas aquí que conozco mucho y que estaban diciendo que estaban muy felices con la competencia y el nivel que está aquí. Estaba viendo opciones aquí jugando de jugar en México y en realidad me llamó mi atención más. Porque por el tema de la cultura del equipo, la familia del equipo, la confianza que me dieron a mí. Y no sé, tenía una sensación como que Rayaras es el equipo que es mi equipo. Entonces ya con esto, estaba muy contenta con todo lo que Rayaras me habló sobre. y con la confianza que me dio y ahora desde que he llegado hasta el último mes estoy muy contenta con esta decisión. Porque estoy muy contenta con todo desde que he llegado. Todo muy bien, mis compañeros del equipo son muy amables, muy sinceras. Es una parte que me gusta mucho porque pues como te dije, la cultura de la familia que Rayaras estaba hablando conmigo sobre antes de mi llegada. Fue una de las partes más importantes y desde que vine o llegué aquí, yo estoy viviendo en esta cultura y puedo hablar sobre eso porque mis compañeras me aceptaron inmediatamente. Y pues llevo un mes aquí y ahora puedo decir que todas mis compañeras de equipo que somos una familia. Y este es muy, es un parte muy grande para mí. Y con el cuerpo técnico y todo eso, también me aceptaron muy bien y todos los entrenamientos son muy buenos. Y me gusta la cultura de todo. Durante la cuarentena estabas entrenando individualmente como yo sola y después cuando llegué a Monterrey, el equipo estaba entrenando por Zoom. Después del anuncio por las redes sociales y de firmar todo, yo podía entrar con el equipo por Zoom. Y esto fue un poco raro porque fue mi primera vez con el equipo, pero fue por Zoom. Pero creo que me gustó la oportunidad y de empezar a ver el equipo, aunque sea de, aunque fue por Internet y Zoom. Y pues sí, estaba entrenando por Zoom por una semana con el equipo y con unos compañeros aparte cuando el equipo empezó a entrenar en las canchas. Y después de tener mis pruebas de COVID y ya empecé con el equipo en las canchas y la felicidad de estar en las canchas con ellas fue enorme. Porque estaba entrenando en las canchas por la primera vez con un equipo porque por mucho tiempo no hemos, no, 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 no fue posibilidad de hacer eso. Y de juntar con un equipo y de juntar con un equipo y conocer mis compañeros de equipo en persona fue muy bien. Y ahora estoy muy contenta porque estamos entrenando juntos, juntas como equipo para prepararnos para la vida. He ido una vez, pero desde afuera y desde arriba, no mucho adentro. Entonces quiero hacer esto después de que como, sé que estamos en tiempos difíciles y no, es muy seguro ir mucho por Monterrey. Pero cuando cosas ya mejoran, quiero ver el estadio más y más. Todas las personas, todas las personas me dijeron que esta es una relación entre Tigres y Rayadas y la rivalidad entre los equipos. Y también la afición aquí en Monterrey es muy grande y estoy escuchando más y más y viviendo esta competencia más y más desde que he llegado. Entonces vi esta energía en la ciudad y me gusta mucho formar parte de esta gran competencia y como cultura de fútbol aquí en Monterrey. Como jugadora creo que soy buena técnicamente y también tácticamente por mi experiencia en diferentes lugares como Estados Unidos y España y ahora aquí en México y con la selección. Y pues sí, creo que estoy buena en la parte técnica y puedo, y también mi fuerza, mi estado físico está muy bien para ayudarme en la cancha como subir y viajar muchas veces y cubrir mucho espacio para ayudar al equipo. Personalmente creo que una, pues siempre voy a trabajar, siempre voy a trabajar y dar mi 100% a todo lo que hago. Entonces creo que es una de mis cualidades que desde que tenía 6 años hasta que ahora siempre voy a dar mi 100% por mis compañeros alrededor de mí, por mi equipo y por el crecimiento de todo. Me gusta jugar lateral y creo que en ambos lados creo que puedo dar cosas buenas a este equipo en esta posición y creo que sí, me siento más cómodo aquí. He jugado lateral por mucho tiempo y en la universidad jugué lateral y también con la selección en ambos lados. Entonces quiero seguir mi crecimiento en esta posición con este equipo y también en cualquier posición que Realac quiere de mí. Yo voy a estar lista para todo. Los estudios son una parte grande de mi vida, me gusta estudiar mucho y creo que es una parte muy grande, como el fútbol es una parte muy grande, me gustan mis estudios mucho. Entonces cuando salí de la universidad estudié premedicina y después fui a España para continuar jugando profesional y cuando estaba en España, empecé a estudiar otra vez para tener una certificación en nutrición integrativa. Y desde allí pues estaba enamorada de este aspecto de estudios como nutrición deportiva, nutrición integrativa y todo eso. Y ahora estoy haciendo un master de nutrición humana que se llama Human Science Nutrition, Masters of Human Science Nutrition. Y estoy haciendo este master de nutrición y pues toma mucho tiempo de mi vida aquí, pero por ahora me estoy muy agradecido porque tengo la posibilidad y oportunidad de hacer y jugar fútbol con rayadas. A la misma vez, porque estoy haciendo el master online y entonces con esto puedo hacer las dos y pues me gusta todo porque son mis pasiones. Pues es muy importante. Para mí me gusta hacerlo, entonces no hay otra opción para mí, pero para las demás creo que es importante continuar estudiando cualquier cosa que te gusta. Porque pues sí, una vez una juega fútbol y una es una jugadora de fútbol, pero también hay vidas fuera de fútbol y la mezcla de la profesión fuera de fútbol también es importante para añadir al crecimiento como una jugadora y al crecimiento como en la vida. Y también cuando no podemos, pues es una lástima que no podemos jugar fútbol toda la vida, pero así es y tenemos que prepararnos para la vida después de fútbol y también la vida durante la vida de fútbol. Porque puedes para mí con lo que estoy haciendo o con nutrición y todo eso, veo que hay oportunidades de ayudar gente en este tema y de crecer en diferentes partes al mismo tiempo de jugar. Dar muchas gracias a todas las aficiones porque cuando llegué aquí y cuando el equipo me anunció, pues estaba con mucho, mucho apoyo de la afición y este es muy importante. Y una cosa especial en la cultura aquí y creo que con este apoyo, pues estoy muy agradecida y creo que el fútbol femenino está muy agradecida por todo este apoyo. Entonces, muchas gracias a todas que me han dado este apoyo y que están dando el apoyo para el fútbol profesional en México y al equipo de regalas especialmente.